Hola les quiero mostrar esta pez molly, el cual se lincharon los ojos, sufrió de punto blanco, tuve que aislarla en esta pecera y la recuperé con estos con estos medicamentos de la empresa Cantal. Le apliqué tres días de antibacterial, repitiéndoselo cada 24 horas con un cambio de agua del 25 por ciento, después cuando se le desinflamaron los ojos la trate con anti con anti itch, el punto blanco, también por tres horas y tuve que subirle la temperatura al acuario para poderla curar. Por último también sufrió de hongo y la curé con este medicamento, también un tratamiento por tres días cada 24 horas, dejé la pecera reposando, lo dejé reposando una semana con el agua totalmente limpia, se la limpie con carbón activado y a los 15 días le repetí la dosis de medicina, está completamente sana y llegó un momento que tuvo los ojos súper súper brotados que pensé que no iba a sobrevivir, pero bueno se curó, está en perfectas condiciones, ya cumplió la cuarentena y la voy a subir a la pecera comunitaria, donde estará con todos sus amiguitos y con su compañero amor, gracias, saludos.